Hola hola, bendiciones para todos nuevamente grabando un nuevo video con el canto Rey de Reyes lo vamos a hacer en el tono de Mi, queda un poquito bajito al inicio para un hombre pero queda cómodo para mujeres, como tocarlo coral vamos a hacer muy sencillo, solamente tres tonos, Mi, La y Si7 entonces el canto empieza en Mi y Si7, lo vamos a dividir en verso y coro como siempre empezamos en Mi Jesús tú eres la persona, La más importante, Si, luego La en este lugar se repite Jesús tú eres la persona, La más importante, En este lugar el coro nos quedamos en Mi Rey de Reyes, Señor de señores, Si7 La, Aquel, Si7 que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de señores Si7, otra vez La, Si7 Aquel que mi vida cambió y esa es la manera sencilla de tocarlo, si lo necesitas pues en Sol, en La, en otros tonos, pues nada más transportas, ¿no? no tiene mucha ciencia entonces vamos a tocarlo, el Si7 puede ser Si Mayor, ¿no? no pasa nada pero Si7, pues para que aquí puedas estarte moviendo los dedos, ¿no? entonces lo toco Rey de Reyes tono de Mi Jesús tú eres la persona, Jesús tú eres la persona, más importante, en este lugar Jesús tú eres la persona, más importante, en este lugar Rey de Reyes, Señor de señores, Señor de señores, ayer que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de señores, ayer que mi vida cambió Rey de Reyes, Señor de señores, ayer que mi vida cambió la segunda vuelta, en vez de Si7, en vez de Si7, en vez de Si7, rey de Reyes, Señor de señores, ayer que mi vida cambió es no más para variarle, pero puedes tocarlo en Si7 y es totalmente válido, ¿no? bueno, pues te mando un abrazo, muchas bendiciones en el Señor y ahorita voy a subir el rasgueo de las danzas de removilineando y por ahí me acaban de pedir un cordero en Do, pues el cordero más, el que más seguro es el tradicional ahorita con gusto lo subimos, a ver qué te parece espero